Sí, de Alison Aitzel, y al final sí hemos tenido bastante buen ojo con las México-americanas, precisamente Scarlett Camberos, Niki Hernández, bueno... Sara Luber. Sara Luber no es México-americana. ¿Va a regresar o no? Porque nos lo preguntan en todos los partidos. Cada partido nos pregunta si va a regresar Sara. Estamos en eso, estamos en eso. ¡Ah, caray! Espérame. Acabas de tocar fibras sencillas de mucha gente.